Quiero Solo quiero money on my hands Solo quiero comer, solo quiero penis Solo quiero ice around my neck Quiero dar un calado de suelo por el no my hands Saigo y lo mojo perro Me pierdo sin suerte, salgo y lo peco eso Quiero ir a lo cagado de mi cuello Quiero palenciaga, quiero grito de suelo And the one who tap the shot, ya que no se vea Suena disculpa, lo corto, lo muevo a truco por los hangers Truco de su mandos, no enversa en el chango Atchalando hamburgues, tomamos a wonders Solo quiero honey on my hands Solo quiero comer, solo quiero punch Solo quiero baixa around my neck Quiero dar un calado de suelo por el no my hands Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Gracias por ver el video.